Saluditos, saludos y gente de Cocinando con Familiar. El día de hoy tenemos una exquisita receta de algo sensacional dominicano que le va a encantar. Hoy le venimos a hacer este rico mofongo. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Tenemos nuestros ingredientes del día de hoy, los cuales vamos a usar para nuestro mofongo. Plátano, ajo preferiblemente natural, chicharrón recién hecho, limón y aceite. Este aceite lo vamos a ocupar para freír los plátanos porque debemos freír para poder hacer la mezcla. De esta manera pelamos nuestros plátanos. Es fácil, bien sencillo, pelar plátanos. Es simplemente por arriba la cáscara y luego la despegamos. Sencillo. Quedan limpiecitos y sin llevarle nada de más. Y continuamos pelando por arriba, simplemente. Si lo hundimos mucho el cuchillo por el víveres, no se va a pelar bien. Debe ser por arriba. Si todo se hundió, queda perfecto. Perfecto queda. Aquí tenemos nuestros plátanos. Tenemos que hacerle cortes para freírlo y que queden perfectos para poder majarlo. Una vez que están de este, así miren, ven que se ven como rico y también crocante. A ese punto lo vamos a sacar para empezar a hacer nuestros roncos. Continuamos con nuestra receta. Colocamos un ajo. Una pizca de sal para que se pueda majar bien. Algo importante que se necesita para esto es un pilón, preferiblemente de madera. Luego que está bien majado, colocamos de nuestros fritos en nuestro pilón y machacamos. Colocamos muy bien. Originalmente esta receta me la enseñó mi abuelita, madre de mi madre. Y ella lo hacía con el plátano, el plátano asado en leña. Pero como en este caso no tenemos leña, tenemos que hacerlo con esto. Le colocamos de nuestro chicharrón, pedazos dentro. Para que esto le aporte un sabor excelente. Le ponemos un poquito de limón. Y seguimos majándolo. Ahora lo sacamos de este recipiente. Con la ayuda de una cuchara, lo sacamos de nuestro envase. Y colocamos donde usted quiera comerlo. Esto simplemente para que tenga un toque diferente. Si usted quiere, puede ponerle queso y hacerle un pequeño gratinado. Meterlo en el microondas luego que lo hace esto. O puede hacerle una salsita de queso hundido o comprar queso hundido en el supermercado. Y simplemente vertirse por arriba. En este caso lo estamos haciendo de chicharrón, como es la receta original. Y queremos que no tenga queso. Queremos sentir el sabor del chicharrón, del ajo y del plátano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!